Ojo que viene Villamil y que mete el centro, con lo que viene el cuerpo Chetty, sin embargo el yerro de Robson dos antes a la media vuelta de Chávez, le queda para Paz, por alto, libre y habilitado está Villamil, la pide Mejarano, insiste por bajo, gol, gol, gol de Bolívar, lo fue a buscar de un lado, un yerro le permitió a Chávez rescatarla y mantenerla con vida, y fueron por el otro, y el centro algo mordido para despertar al topollillo de Chico da Costa, da Costa, da goles, da alegría, Chico a lo grande, y Bolívar lo aprovecha, que le empieza a ganar a Bisterman por un tanto contra cero, gol de Chico da Costa. Chico da Costa, había sido el más golpeado hasta ahora, el que más se había enfrentado a la defensa, y fruto de esa lucha llegó el primer tanto, se adelanta la Academia Paceña, se adelanta con ese gol de Fran da Costa, pase de Gabriel Villamil, levantó muy bien la cabeza a El Chapaco, y la mandó guardar da Costa, tercer tanto en la liga para el brasileño. EGLE SPORTS